Tienes el teléfono y tú tienes el teléfono. ¿De qué tú estás aquí? Tienes el teléfono. ¡Oh! ¿Qué es eso, Ángel? ¿Estás grabando ya? Sí. Tienes la cálida así. ¡Mal! Esa es la cámara que vamos a poner ahí y no te publique. Para que dices un mensaje. ¿Tienes el teléfono? Sí. Sí. No lo sé. Olídate de la cámara de la noche. La cámara. ¡Buenca pico! ¡Arojada, pañca pico! ¡Arojada, pañca pico! ¿Qué era eso? Sí. No sé, no. Cada día que nos inventamos un sobrón. Ahora veré, esa era una película de la película. ¡Arojada, pañca pico! ¡Ay! ¿Me la intentaste? No. ¡Say bye! ¡Bye!